Quisiera comenzar preguntándole, bueno, no quiero ser majadero, pero sí mencionar, quisiera comenzar mencionando que la encuesta de autoavaluación que les llegó a su correo electrónico es sumamente importante, que la respondan a conciencia. Ahora, sí, acá en Santiago Centro también hay harto calor, así que va a ser complejo este verano, pero el calor ya que hubo poca lluvia, el agua siempre regula la temperatura, pero cuando no hay agüita, las temperaturas son más extremas. Les decía, quisiera comenzar remarcando la importancia y que la intención de la escuela es que usted responda a conciencia, es decir, que se dé el tiempo de leer cada una de las preguntas o de las afirmaciones que están ahí y responda basándose en lo que sabe o debería saber, entendiendo que hay varios canales de información. Y ante cualquier duda pueden escribirme, yo encantado de resolverle esas dudas, ¿ya? Hace un mes que la carrera está en este proceso de acreditación, ustedes como estudiantes de segundo año, la gran mayoría, ya saben lo importante que es la acreditación para la carrera, y que, bueno, no quisiera repetir lo que probablemente los profesores y profesoras ya le dijeron. Pero nosotros estamos acá, en la evaluación tres, y aquí hay algo muy importante que mencionar, jóvenes, como ustedes recordarán, o ustedes se habrán dado cuenta, en la planificación del curso, no hay evaluación tres, o sea, está la evaluación uno y dos, que ya las tenemos hechas, y la que sigue es la evaluación integrativa. Y esta es una evaluación integrativa, es decir, la idea es presentarla finalizando el mes de diciembre, o sea, perdón, el mes de noviembre o la primera semana de diciembre, ¿ya? Y hay que ponernos de acuerdo en algunas cositas, no demasiadas, a ver dónde tengo aquí, el listado de estudiantes, lo vamos a abrir. El estudiante de este curso. Porque aquí ya habíamos armado grupos, pero estos grupos no necesariamente serán los mismos. ¿Ya? Así que... Probablemente vamos a tener que armarlos de nuevo. Pero comenzaré explicándoles de qué trata esta evaluación, esta evaluación tres, que es nuestra evaluación final. Para la que... la cual apunta a emular... Un congreso. Ese es el objetivo. Que nosotros tengamos la experiencia de participar en un congreso. Yo espero que en unos años más, en un par de años más, usted participe con su trabajo de titulación. Esta evaluación integrativa, que apunta, obviamente, a estos... A esta competencia del perfil de egreso, que es implementar intervenciones pedagógicas pertinentes, contingentes, y de acuerdo a la planificación elaborada, en coherencia con las necesidades y características de la comunidad educativa, y lo que yo subrayo como una de las cosas más importantes del curso, con sustento de la teoría de la enseñanza y el aprendizaje, las políticas educativas, yo las voy a... Voy a también reforzar esto. Las políticas educativas y el análisis crítico y ético de la labor docente. Eso es lo que esperamos. ¿En qué consiste este trabajo? En grupos de uno a cinco estudiantes, programarán tres clases con sus respectivas actividades sobre una unidad del currículum que vamos a asignar hoy. Usted debe sustentar esas actividades en algún marco teórico que hayamos revisado en clases y apuntar a los tres momentos de la clase. Es decir, en una clase usted va a hacer una introducción al concepto, en la segunda clase usted hará un desarrollo de ese contenido, y en la tercera será una evaluación. Ojo, una evaluación no necesariamente es una prueba. O sea, que sea algo que te permita ver si los estudiantes están aprendiendo o no. Actividades que te permitan averiguar, observar, qué tanto han aprendido los estudiantes con lo que tú estás planificando. No obstante, cada clase obviamente debe tener esos tres instantes. Todas las clases tienen un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Cuáles son los tópicos que tiene que tener el escrito? Primero una introducción en donde usted nos va a presentar el contenido y cuál es el lugar en el currículum, dónde está el curso, etc. Luego el sustento teórico en donde usted nos va a presentar el marco teórico. El marco teórico y cómo este va a ayudar a superar las dificultades que indica la literatura. Es decir, aquí usted debe hacer un análisis preliminar. Y luego las clases, que será nuestro análisis a priori. Aquí ya tenemos que lograr hacer una planificación de la enseñanza que sea detallado. Tiene que haber un crecimiento respecto a lo que usted planificó o a lo que usted hizo en las evaluaciones anteriores. A su vez, debiese usted poder integrar todo lo que sabe. No solo lo que sabe en este curso, sino lo que ha aprendido en otros cursos de la carrera. Las conclusiones, la idea es que usted pueda valorar el aporte del marco teórico y de la ingeniería didáctica para planificar la enseñanza. A su vez, deberá presentar su trabajo a una audiencia conformada por profesores y estudiantes de la carrera. Esos estudiantes no necesariamente van a ser solo los compañeros del curso. Yo voy a buscar la forma de que a esta especie de jornadas de propuestas didácticas, que vamos a buscar ahí un nombre de activo y vamos a pedir ayuda para generar... La idea es generar una instancia. Una instancia en que el resto de la carrera pueda ver qué es lo que están produciendo ustedes intelectualmente. Hay otro curso que estoy haciendo, que es de paradigmas geométricos, en donde la tercera evaluación va a ser similar. Obviamente, el nivel de dificultad para un estudiante que está en el nivel 600 es mucho mayor que para un estudiante que está en el nivel 400. Pero vamos a buscar la forma de que puedan presentar y que todo esto quede en un acta, quede registrado, podamos emanar una memoria, o sea, donde estén todos los escritos. ¿Ya? Así que debe realizar una presentación y voy a poner aquí. Formal. Para mí sería lo ideal que esa presentación fuese presencial. Sería lo ideal. Si usted no puede hacerlo presencial, obviamente, yo no la puedo ni lo puedo obligar a que usted venga a la universidad. Pero sí que mantenga un carácter formal. Es decir, cuando se haga la presentación, la idea es que nosotros podamos ver a la persona que está exponiendo, que su lenguaje, su expresión corporal y oral sea formal, para que dé cuenta del nivel de profesionalismo que tiene usted. El formato, como siempre, es el del escrito de un artículo científico entregado en el trabajo grupal 1. Se adjunta todavía de todas formas. No existe un límite inferior y superior del escrito. O sea, no hay una cantidad mínima ni máxima. ¿Por qué? Porque yo les estoy pidiendo qué cosas tienen que tratar. Ah, obviamente, aquí referencias en formato APA número 7. ¿Ya? La presentación durará un máximo de 20 minutos, no más. No más. Es decir, una presentación que dure más de 20 minutos es porque usted no está logrando parte del objetivo de la evaluación. Y aquí es muy importante también mencionar algo. Este tipo de evaluaciones es una evaluación integrativa. Para un curso de matemática, como por ejemplo el curso de aplicaciones al cálculo en el que está usted, es mucho más complejo hacer una evaluación integrativa. Y los estudiantes terminan sintiendo que la evaluación en el fondo es un examen. Pero una evaluación integrativa debiese hacer eso, integrar distintas competencias. Si bien nosotros estamos apuntando la competencia 5, el perfil de egreso, igual hay otras competencias que tienen que ver con la comunicación. ¿Ya? Hasta aquí, hasta este punto. No sé si hay dudas o preguntas. Profe, a mí me lo podría repetir, por favor. De acuerdo. Y así nos sirve como resumen. El trabajo integrativo consiste en la planificación de tres clases que usted va a presentar a un público conformado por estudiantes y profesores de la carrera. La directora ya confirmó su asistencia a estas jornadas. Para los cuales usted deberá presentar un escrito formal, un escrito en formato de publicación científica, y además una presentación formal. Debe planificar tres clases que apunten a un inicio, un desarrollo y un cierre. Y además debe sustentar cada una de las decisiones didácticas y pedagógicas que usted tome aquí con la literatura. O sea, debe presentar un marco teórico en el cual va a... a sustentar toda su propuesta. Y por tanto, esta presentación, estas clases no están planificadas porque sí. Están planificadas bajo una mirada teórica. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, antes de continuar. Bueno, se presentarán avances en las siguientes fechas. Antes de poner las fechas, vamos a poner, vamos a leer. Profe, debemos hacerlo, debemos, sí, un PPT o un CAMBA, como usted prefiera. ¿Cómo podemos hacer un buen marco teórico? Qué buena pregunta. ¿Qué elementos debiese tener un buen marco teórico? Usted debe presentar un marco teórico, es decir, una teoría didáctica, y decir cómo esa teoría didáctica va a influir en las decisiones que va a tomar. Por ejemplo, si me tocó la unidad de sistemas de ecuaciones, y yo voy a utilizar, no sé, la fenomenología, aparte de explicar brevemente, pero aún así, detalladamente, qué es la fenomenología, debería poder explicar cómo la fenomenología me va a ayudar a planificar las clases, o a establecer las actividades. Esto debería tener un buen marco teórico. Además, obviamente, uno debe dar cuenta de cuáles son las dificultades que reporta la literatura y cómo esta teoría didáctica te ayuda a superar esas dificultades. Para que cuando uno lea las clases, o vea las clases que usted va a presentar, tenga el sentido teórico para la persona que la está viendo. Y no quede la clase como una planificación que usted hizo porque se le ocurrió hacerlo así nomás. No sé si me explico. Ya, perfecto. Fechas. Las siguientes fechas, el trabajo se guiará con las siguientes fechas. Entonces, ¿cuáles van a ser esas fechas? Bueno, la primera gran fecha va a ser el 9, el 16. A ver, ¿cuándo es la semana de receso de la universidad? ¿El 22 o el 15? ¿La semana el 22 o la semana el 15? El 15, profe. ¿El 15? El 15, ya. Entonces, vamos a poder presentar tres avances. Que van a ser el 9, el 23 y el 30. ¿Ya? 9 del 11. 23 del 11. Ah, no, 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 no. Porque aquí las clases son lunes y martes. Pero la primera, o sea, el avance 1, el avance 1 será el 9 de noviembre. El avance 2 será el 23 de noviembre. En realidad, el 22 y 23 de noviembre. Y 23 de noviembre, porque ahí tenemos hartas clases y les voy a ver en detalle el avance de cada grupo. Y el avance 3 será 29 y 30. 29 y 30 de noviembre. ¿Ya? Entrega del escrito. El 8 y el 9. Claro, el 8 y el 9. Porque hay que tener tiempo de revisar eso. 8 y 9. La entrega del escrito la vamos a dejar para el viernes 3 de diciembre. Viernes 3 de diciembre. Y las presentaciones serán el 6 y 7 de diciembre. Vamos a buscar un momento en el que podamos dedicarnos a presentar. Quizás uno de esos dos días va a ser y vamos a programar esas presentaciones. La idea es que se puedan conectar personas y también nos puedan venir a ver presenciales. Hay que ver cuántas personas van a venir presenciales. ¿Ya? Presentaciones 6 y 7 de diciembre. Por tanto, aquí vamos a agregar un punto. Antes de la responsabilidad de la entrega, en la entrega final y de avances. O sea, también va a estar dentro de la evaluación que usted entregue los avances a tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios de la evaluación? Los primeros, el formato, la ortografía y la redacción, los mismos de siempre, o sea, que usted se ajuste al formato, que el escrito no tenga falta de ortografía, que la redacción sea clara. Descripción de las dificultades que sustente en la literatura, es decir, cita cuáles son las principales dificultades que presenta el estudiantado con el objeto. Que usted explique la teoría, que describa y defina los principales elementos de la teoría y con respecto a las clases. Que las clases apunten a los tres momentos y que mantenga la estructura interna de los tres momentos. Se explica qué hace el profesor y qué hacen los estudiantes en cada instante. Esa es una buena planificación de clase. Hay muchos formatos de planificación de clase. Yo no le voy a mostrar uno para que usted ocupe ese. Usted puede simplemente describirlo o buscar un formato de planificación de clase el que mejor le parezca. Pero ¿qué me preocupa a mí? Que las tres clases tengan en este sentido, que las clases a su vez internamente también tengan estos tres momentos y que se sepa claramente qué hace el profesor y qué deberían estar haciendo los estudiantes en cada momento. No tenga problema en escribir de pronto que el estudiante va a tomar apuntes de lo que el profesor explica. Eso no tiene nada de malo necesariamente. ¿Cómo bajaría el puntaje si por ejemplo las clases apuntan en los tres momentos pero no mantienen una estructura interna o que las clases no apuntan a los tres momentos que no mantenga la estructura interna que se explique a grandes ragos solamente lo que hace el profesor y va a ser insuficiente si las clases no apuntan a los tres momentos y no mantienen una estructura interna además si no queda claro qué hace el profesor o los estudiantes o sea ahí estaríamos hablando de una de puntaje insuficiente la presentación la presentación debería abordar los temas centrales del escrito de forma detallada no es que usted haga grandes explicaciones sino que la idea no es que explique todo pero que explique lo más importante y aquello que va a explicar que es lo más importante eso sí debería estar detallado ahora ¿cómo va a tener el puntaje bueno por lo menos si aborde esos temas centrales sin hacer mucho detalle? suficiente que aborde alguno de los temas centrales e insuficiente si la presentación no aborda los temas centrales del escrito respecto a la expresión oral aquí vamos a medir la expresión oral vamos a valorar eso la idea es que usted tenga una expresión oral formal y dinámica y que los expositores muestren un dominio del tema la expresión puede ser oral formal no necesariamente dinámica y va a tener menos puntaje si los expositores muestran un cierto dominio del tema ahora suficiente es que la expresión oral sea formal fíjate que en los tres puntos la expresión oral tiene que ser formal ahora puede ser suficiente si usted demuestra dificultad con alguno de los temas hay cosas que después se le preguntan y como que ahí no queda claro lo que usted quiere decir ¿cómo va a ser insuficiente que la expresión oral no sea formal y que los expositores muestren dificultades con alguno de los temas citas y referencia y esto es súper importante porque es un escrito científico el escrito se sustenta en la literatura mediante referencias que son variadas y que están en formato A hay una cosa de formato obviamente pero que también el escrito tenga las referencias que son variadas ¿ya? no diría que hay una cantidad mínima de referencias pero lo que sí yo evitaría es hacer afirmaciones que no estén sustentadas en la teoría como por ejemplo yo diga que me toque estudiar estadística y diga en Chile se estudia poco la estadística es una afirmación fuerte si la voy a decir tengo que sustentarla o con evidencia empírica que sería cuando uno hace un estudio sobre eso o con literatura cuando alguien ya lo hizo yo digo mira estas personas hicieron estos estudios o los estudios de tal grupo de personas demuestran que el área de estadística es uno de los más bajos en Chile entonces evite hacer afirmaciones si no tiene el sustento adecuado ¿ya? puede que usted cometa algunos errores o algunos errores mayores pero un estándar mínimo siempre va a ser que el escrito se sustente en la literatura ¿cómo va a ser insuficiente que el escrito no se sustente en la literatura mediante referencias variadas? y obviamente la responsabilidad de la entrega final y de los avances que entregue su producto a tiempo bueno esto fue parte de una conversación que tuvimos con algunos compañeros y compañeras del nivel de este nivel aportes que yo considero valiosísimos muy valiosos entonces vamos no sé si vuelven a tener dudas preguntas respecto a lo que estamos explicando dudas preguntas no fíjese otra cosa no le estoy diciendo que tiene que tener en cada avance ya pero si uno espera que en cada avance se avance o sea que haya algo distinto a lo que había anteriormente además que el revisar los avances a usted le sirve para ir precisando cosas para ir resolviendo dudas para eso son los avances también entonces estamos en condiciones de subir esto al aula virtual entonces trabajo integrativo aplicación aquí está fundamentos de verdad no no hay dudas preguntas quejas reclamos entonces esta va a ser una tarea va a ser nuestra evaluación formativa esto va a ser lo último que usted va a hacer en este no es informativa es integrativa integrativa vamos a mostrar esto porque es importante voy a poner obviamente control G para que se guarde esos dos están esos dos archivos pero también voy a dejar acá el de la referencia SAPA por si acaso por si a alguien le cabe alguna duda la disponibilidad a partir de hoy la fecha de entrega como dijimos 3 de diciembre 3 3 3 3 3 3 de diciembre a las 23 con 59 ya no no quiero que no me recuerde nada pero si debo se entrega por grupo aviso calificación puntuación me parece que aquí el puntaje máximo 40 y va a ser mediante una rúbrica y aquí ya tenemos nuestra evaluación escrita puesta establecida ahora nos queda el otro tópico el de los grupos entonces grupos curso unidad voy a partir por orden alfabético acá en mi en mi documento vicente acuña con quien va a trabajar usted a todo esto está vicente acuña si pues está vicente con quien va a trabajar usted si quieren nos tomamos unos 15 minutos para que ustedes conversen y decidan eso y usted ahí conversen internamente en su grupo de whatsapp en 10 minutos les pregunto por los grupos a las 5 con 30 está Gracias. 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 Me están llegando. Ya voy a partir con ese grupo, con ese segundo grupo, que es el grupo de Acuña, Vicente, Vicente Acuña, Cristóbal Moya, Moya. Sebastián Orellana y Melisa Paulos. Melisa Paulos. Después tengo el grupo de Benjamín y el Sequel Contreras. Ezequiel. Benjamín. Después Alex Órdenes. Está por acá abajo el Alex. Y Margarita Cruz. Cruz, 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 cruz. Grupo 3. Luego viene Agurto Cubillos, Molina y Moreno. Agurto Cubillos, Molina y Moreno. Agurto Cubillos, Molina y Moreno. Después Albornoz, Fajardo, Palma Muñoz y Cubillos. Albornoz. Fajardo. Palma. 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 Muñoz. Muñoz. Palma. Palma. Y Cubillos. Palma. biblic. Entonces aquí tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tengo 22 y ustedes son 28. O sea, son 29. Sí, 29. Me faltan siete personas que conformen grupo. Bueno, esas personas me tendrán que avisar durante la semana con quién van a trabajar y ahí les vamos a dar el tema. ¿Dónde vamos a ir a buscar los temas? Nos vamos a ir a... Aquí está el otro grupo. Gracias. Fernanda Rojas. Stacy Vázquez. Camila Gómez. Constanza Saavedra. Y Belén Cáceres. Belén Cáceres. Perfecto. Entonces cada grupo tendrá un curso. Va a trabajar con un curso y con cada... y con una unidad en específico. ¿Dónde vamos a buscar esa unidad? Si usted ingresa al currículum nacional.cl, va a encontrar el currículum nacional, como el nombre lo dice, de toda la enseñanza básica, media... y de todas las especialidades y asignaturas. Usted va a entrar como docente. No le piden ninguna verificación. Y aquí va a ir al curso que le va a tocar, que puede ser séptimo, octavo, primero o segundo. Por ejemplo, vamos a entrar a primero. Luego, nos vamos a matemática. Y finalmente, a alguna de estas unidades. Generalmente la primera es sobre números, la segunda es sobre álgebra, la tercera es sobre geometría, y la cuarta es sobre probabilidad y estadística. Nosotros no nos vamos a meter con geometría. Vamos a dejar ese tema para la gente que está en el objetivo de paradigmas geométricos. Así que usted puede tener la unidad 1, 2 o 4 en cada curso. Si yo, por ejemplo, ingreso a la unidad 4, voy a tener habilidades de nivel 1, de nivel 2, no priorizado, o sea, objetivo de aprendizaje nivel 1, desarrollar la regla de probabilidad, de nivel 2, registrar instituciones, mostrar que comprenden el concepto de azar, no priorizado, lo que no queda ahí dentro del plan priorizado. Entonces, usted va a escoger, de la unidad que le toque, alguno de estos objetivos de aprendizaje para sus tres clases. Solo uno. Solo uno. ¿Cuál va a ser el que usted prefiera? ¿Ya? Usted vea el que le parece mejor. Y así para cada unidad. ¿Ya? Entonces, los grupos van a ser, y después vemos la unidad. Vamos a ir en orden. Aquí tendremos NB7, nivel básico 7. NB8, nivel básico 8. NM1, nivel medio 1. Nivel medio 2. Y aquí he continuado de nuevo, NB7, NB8. Vamos a dejar para los dos grupos que seguramente quedan, o el grupo que queda, NM1 y NM2. La unidad. Primera, unidad de séptimo, segunda unidad de octavo, cuarta unidad de primero, primera unidad de segundo, segunda unidad de séptimo, y cuarta unidad de octavo. Entonces, la primera y la segunda aquí, unidades. Así que ya tenemos más que claro cuáles son las unidades. primer grupo, no sé, no voy a decir grupo 1 ni grupo 2, porque después vamos a sortear o ver quiénes van en qué lugar de la presentación, y eso va a ser por horario. Entonces, el grupo conformado por González, Pacheco, Vergara, Elgueta y Ureta, trabajarán con la primera unidad de séptimo básico. Acuña, Moya, Orellana y Paulus con la segunda unidad, segunda unidad de octavo. Contreras, Ezequiel, Contreras, Benjamín, Órdenes y Cruz con la cuarta unidad de primero medio. Agurto, Cubillos, Molina y Moreno con la primera unidad de segundo medio. Albornoz, Fajardo, Palma, Muñoz y Cubillos con la segunda unidad de séptimo. Rojas, Vázquez, Gómez, Saavedra y Cáceres con la cuarta unidad de octavo y aquí los dos grupos que queden, que no sé cómo, ahí tengo que ver los que faltan. Voy a escribirle un correo, obviamente. Van a trabajar con estas respectivas unidades que quedan ahí. Dudas, preguntas. Dudas y preguntas. Entonces, la próxima semana nos vamos a reunir en el horario de la clase, 8.30 y después 3.20, a revisar los avances. Yo espero que en esa fecha el 8 ya pueda preguntar cómo van. Insisto, no hay dudas, preguntas. Nada de momento. Entonces, jóvenes, dejamos la clase de hoy hasta aquí. Dudas y consultas, correo electrónico. Lo voy a estar respondiendo durante toda la semana. Creo que esto va a salir bastante bien. Vamos a poder dar una muy buena imagen de lo que hacemos en estos cursos. Y eso es bueno para ustedes. Eso, jóvenes. Voy a guardar esto. Dejaré de compartir la pantalla. Y pueden desconectarse. Voy a dejar la grabación hasta aquí también. Así que, activar la grabación después. Adiós. Adiós.